El municipio de San Juan del Río fue la sede donde este 2 de junio arrancó en Querétaro el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Este sistema pretende agilizar en un 50% los juicios en materia civil, mercantil y penal. Y en una primera etapa los juicios orales arrancaron en los distritos judiciales de los municipios de Pedro Escobedo, Güemilpan, Amealco, Tequisquiapan y San Juan del Río, con una inversión de 300 millones de pesos. Estoy seguro que esta nueva legislación promueve un sistema de justicia mucho más justo, expedito y confiable, que reducirá notablemente los costos y los tiempos de los procesos, pero fundamentalmente dará certeza a nuestra gente. Este espacio físico, que comprende 6 mil metros cuadrados de terreno y 1.200 de construcción, y en la cabecera judicial de Amealco, con 6 mil 491 metros de terreno y 965 de construcción, son los nuevos rostros de justicia en Querétaro. Con esta medida, a partir de esta fecha, el sistema de justicia se adapta al ordenamiento nacional, con lo que los juicios se realizarán en salas, donde las partes acusadora y defensora podrán dirimir en sesiones de juicio y evitar gastos y tiempo en el proceso. Nuestro nuevo sistema cristalizará los principios rectores de publicidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad. El juez, desde su sitial y a la vista de todos, escuchará los alegatos del Ministerio Público y la Defensa. Valorará la opinión de los peritos y el testimonio de la policía y demás testigos. Querétaro se convierte hoy en la 17ª entidad federativa de iniciar operación en el nuevo sistema de justicia. Es la primera que lo hace en este año 2014, pero también es la primera entidad en iniciar la operación bajo las reglas establecidas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para el mes de septiembre, los municipios de Cadereyta, Jalpan y Tolimán se sumarán al nuevo sistema de justicia, mientras que la zona metropolitana estará lista en el 2015. Querétaro cuenta actualmente con dos salas de audiencia, seis jueces y cinco jueces. Y más de dos mil personas capacitadas en la materia. Y se esperan invertir mil millones de pesos en los próximos dos años para que en el 2016 se tenga cobertura total en los 18 municipios. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.